¡Apuestas deportivas! ¡Una Xperia! ¡Grandes ganancias! ¡Una Xperia! ¡Coeficientes elevados! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas confiable! ¡Una Xperia! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas! Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta $2,200 pesos. Link en la descripción. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rik Futbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de Cruz Azul. Y es que bien este equipo cementero vaya que se ha armado de una gran manera. Y todo esto se debe a Ricardo Pelaez. Que bien es uno de los directores deportivos el cual ha estado pues vaya en mucho de qué hablar. En boca de muchas personas pero no en esta ocasión para comentarios negativos. Sino para comentarios positivos que al arranque del torneo pues vaya. Ya se ha notado que Cruz Azul ha subido su nivel futbolístico bastante drásticamente. Son jugadores pues vaya completamente nuevos. Jugadores los cuales llegan a reforzar totalmente al Cruz Azul. Que a mi parecer todo este trabajo de Ricardo Pelaez está valiendo la pena. Es un director deportivo el cual tiene pues bastantes características positivas en cuanto a la dirección de un club. Y creo que de esta manera seguir como lo está haciendo podría llevarlos incluso al campeonato. Así que bueno chicos espero les haya gustado las noticias del día de hoy. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Rik Futbol. Hasta luego.